Catarantus roseus, vinca de Madagascar, es una especie de catarantus nativa y endémica. De Madagascar. Entre sus sinónimos se incluyen vinca rosea, el basónimo, amokallis. Rosea, y loxnera rosea. Otros nombres comunes, vinca del cabo, vinca rosa, vinca rosada. Y en inglés, old maid. Es un arbusto o planta herbácea siempre verde, que alcanza una altura de 1 m. Las hojas son de ovales a oblongas, de 2,5 a 9 centímetros de longitud y de 1 a 3,5. CM de anchura, de color verde brillante, sin pelos, con un nervio central pálido y un corto peciolo de 1 a 1,8 centímetros de longitud. Se disponen en pares opuestos. Las flores constan. De una corola de hasta 5 centímetros de diámetro formada por 5 pétalos, unidos en su base a un tubo que puede ser tan largo como el diámetro corolino. El cáliz está formado. Por 5 sépalos lineares, cortos, de menos de 1 centímetro de longitud. En las plantas. Silvestres la corola es de color rosado claro, más raramente blancas, con la base de los. Pétalos más oscura. Las variedades ornamentales pueden mostrar tonos más intensos de rosa. O combinaciones de tonos. El fruto está formado por dos folículos de 2 a 4 centímetros de largo y 5 mm de ancho, decentes por una sutura longitudinal en su cara interior. Las semillas. Tienen un villano que les ayuda en su dispersión anemocora. Habitat catarantus roseus. En la naturaleza, es una planta amenazada. La principal causa es la pérdida de su hábitat. Mediante el desbroce y quema del bosque para dedicarlo a la agricultura y la ganadería. Sin embargo esta especie se encuentra cultivada ampliamente y está naturalizada en amplias. Áreas subtropicales y tropicales del mundo. Cultivo y usos catarantus roseus cultivado. Como planta de jardín. Frutos y semillas. Esta especie se cultiva principalmente como planta ornamental. Se la aprecia por su resistencia en condiciones secas y en deficiencia de nutrientes. Popular en los jardines de zonas subtropicales donde las temperaturas nunca bajan de 5 grados a 7 grados. Y como planta de arriate en jardines de clima templado durante la estación más cálida. Se seleccionan por su periodo de floración más prolongado, todo el año. Otoño en condiciones tropicales, desde la primavera a finales de otoño en climas templados. Prefieren pleno sol y suelo bien drenado. Hay numerosos cultivares ornamentales con flores. De tonos diferentes a los originales. Blanco, malva, anaranjado, escarlata. Rojizo anaranjado. Y combinaciones entre ellos. Algunas variedades son algo más. Resistentes a las bajas temperaturas que la especie silvestre. Algunos cultivares. Ornamentales son albus, de flores blancas. Uva fría, rosa oscuro y tolerante al frío. El grupo gocellatus, de varios colores en combinación. Hierbabuena fría, de flores. Blancas con centro rojo, tolerante al frío. Síntomas de la infección del citoplasma. C. Roseus se utiliza en investigación de patologías de las plantas como hosped experimental. Para fitoplasmas. Esto es así porque es fácil de infectar con la mayor parte de fitoplasmas, y frecuentemente presenta unos síntomas muy peculiares tales como filodios y griega. Una significativa reducción del tamaño de las hojas. Las sustancias bimblastina y griega, bincristina extraídas de la planta se usan en el tratamiento de la leucemia. Ilustración. La planta se ha usado tradicionalmente para tratar la diabetes y la hipertensión, pero los efectos adversos y su elevada toxicidad no la hacen aconsejable para uso interno. La planta se ha usado tradicionalmente para tratar la diabetes y la hipertensión.